Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefeco, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series de Last Night Core Class Mohawk y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Mohawk precisamente, bueno, y aquí podemos verlo en modo robot en primer plano y aquí podemos verlo en su modo alterno el cual es una motocicleta que es la misma en la que se transforma en Transformers de Last Night la última película de Transformers dirigida por Michael Bay que fue una porquería igual que el resto de las producidas por el mismísimo Bay y bueno, y aquí podemos verlo en su modo vehículo visto desde atrás y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao